Es bullshit, o sea, es basura. Es basura porque la motivación en sí misma te ayuda en momentos, a lo mejor para mover montañas, pero dura bien poquito. Ya cuando un hábito está formado, entras en zona de confort y al cerebro le encanta estar en zona de confort. Motivado o no motivado, con ganas o no ganas, voy a hacer lo que tengo que hacer. Esa es la única cuestión. Porque alguien puede ser muy exitoso haciendo una rutina y te dicen, tienes que hacer lo mismo y tú vas a hacer lo mismo, pero no funciona para ti. Pero la respuesta definitiva la vas a conseguir implementando tú esas técnicas. Entonces pensamos tantas cosas que entramos en parálisis. ¿Cómo es que te levantas todas las mañanas y te levantas realmente todo el tiempo con ganas de trabajar y de estar haciendo esta parte del canal, todo eso? ¿O hay días en los que te sientes como más desganado? La realidad es que es como todas las personas, yo en lo personal, hay días que no me quiero levantar y hay días que simplemente las cosas no marchan bien, o sea, es normal. La diferencia es que yo he aprendido que el hecho de tener ganas para hacer las cosas no se da. O sea, yo no me he levantado un día, salvo que me sienta culpable por algo, pero decir, hoy voy a levantar y voy a hacer ejercicio y levantarme súper temprano, lleno de energía para hacer ejercicio y tener un día súper productivo. Ok, ok. O sea, esa parte que te venden, que te venden mucha gente, para mí es bullshit, o sea, es basura. Es basura porque la motivación en sí misma te ayuda en momentos, a lo mejor, para mover montañas, pero dura bien poquito, dura muy poco. Y luego tienes que hacer lo del día a día. Y muchas veces, si tú esperas a tener motivación para hacer las cosas, no las vas a hacer. Esa es la gran diferencia. Porque vas a esperar a motivarte para hacer algo, pero si no llega la motivación, no hago nada. Es que eso que comentas es padrísimo, porque creo que muchas veces la frustración de estas personas viene porque cree que así debería de ser. O sea, cree que la mañana, desde que se despierta, debería de sentir esa energía de entrar en acción, ¿no? Ahora, yo te voy a decir algo. Lo que es cierto es que el cuerpo tiene memoria y el cuerpo se habitúa. Eso sí es verdad. Entonces, si tú repites algo constantemente, quizá, no sé, el ejemplo más simple que te puedo poner es el ejercicio. Ajá. Yo suelo hacer ejercicio de forma regular, ¿sí? Es decir, una hora, cuatro o cinco veces por semana. Ok. No es que me despierta en la mañana diciendo, ah, qué ganas tengo de hacer ejercicio. No, no pasa eso. No pasa. O sea, hay menos y hace frío y no te quieres levantar, etcétera, ¿no? Y si no dormiste bien, pues peor. Pero lo que sí te digo es que, aunque en la mañana no tenga ganas, va a llegar un momento del día, como ya habitué a mi cuerpo hacerlo, que me lo va a pedir. Va a llegar un momento del día en que el cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Ya, ponte a hacer algo para que el día funcione bien. Hay que hacerle caso al cuerpo. O sea, eso es muy importante. Hay gente que critica las rutinas, por ejemplo. O, ah, eso levantar de temprano no sirve, etcétera. O sea, puede ser que no sirva para la persona. Es decir, no hay una regla absoluta, pues. Esa es a lo que voy. ¿Pero a ti te funciona así? A mí me funciona porque algo que he aprendido es que el cuerpo se habitúa y tiene memoria. De tal manera que las cosas que repitas constantemente, tarde que temprano, tu cuerpo las va a querer hacer. Porque así como el cerebro, la mente, tiene resistencia para el cambio, la va a tener una vez que tú ya formaste el hábito. O sea, así como te costó trabajo hacer el hábito, también va a costar trabajo romperlo. O sea, porque al final hay una resistencia. Ya, cuando un hábito está formado, entras en zona de confort. Y al cerebro le encanta estar en zona de confort. Entonces, por eso hay gente que tiene buenos hábitos y no les cuesta trabajo. Levantarse temprano, por ejemplo, con la gente muy mayor es muy sencillo. Es muy sencillo. O sea, lo tienen ya innato. O sea, es difícil que una persona mayor se levante tarde. Pero en un adolescente es muy difícil que se levante temprano. ¿Por qué? Porque hay un relato biológico también. Entonces, yéndome un poquito hacia toda esta índole de cosas, ¿qué es lo que hace que la gente, o por lo menos si me preguntas a mí, funcione? Es habituar al cuerpo independientemente de la disciplina que quiero practicar. Me levanto en la mañana, motivado o no motivado, con ganas o no ganas, voy a hacer lo que tengo que hacer. Esa es la única cuestión. No me cuestiono eso. O sea, simplemente sé lo que tengo que hacer. Pero también entiendo que no se trata de no disfrutarlo, sino que trato de adecuarlo lo que sé que tengo que hacer en las horas del día que mejor me funciona a mí. Es el punto. Por ejemplo, si un día tú te levantas triste, lo que haces tú en la mañana como para romper con eso y realmente, porque a lo mejor es un día que tienes que trabajar, tienes que sacar adelante algún proyecto, o tienes una reunión muy importante, pero te sientas muy desganado. ¿Qué haces? ¿Ejercicio? Lo que más me ha funcionado a mí es entrar en movimiento. O sea, entrar en movimiento. Lo que te haya que hacer, muévete. Muévete. Lo peor que puedo hacer es no hacer algo. Si no tengo ganas de hacer nada, lo peor que puedo hacer es eso. Porque voy a caer más en ese periodo. Lo que tengo que hacer es moverme. No me refiero a que hagas una superrutina de ejercicio ni nada. Simplemente muévete. Sal, da un paseo, haz alguna actividad, aunque no sea tu trabajo, aunque no sea exactamente la actividad que tienes que hacer. Ok. Pero haz algo. Ajá. Haz algo. Que tu cuerpo se reactive de alguna forma. Ok. Entonces, el hecho de tener una rutina por la mañana puede ser una buena forma de automotivarte. Aquí es cuestión de ver la directriz de la rutina, ¿no? Porque muchas veces nosotros... Se vende mucho la idea de la rutina, pues. Se vende mucho la idea de que una persona exitosa se levanta a las 4 de la mañana y hace esto y hace aquello. Ajá. Se vende mucho eso. Claro. Pero dependerá de la persona. Es cierto. Si tú te levantas temprano, a lo mejor tienes más tiempo para hacer las cosas. Y es verdad. En la mayoría de los casos, digamos un 80% de la gente, la gente suele tener un reloj biológico que es más productiva en la mañana. Eso es cierto. Entonces, si aprovechan mejor la mañana, les va mejor en el día. Eso es verdad. Pero no es una regla general. O más bien, si es una regla general, o sea, que se conoce así como de una forma generalizada, más no, tiene que ser obligatoria. ¿Sí? Entonces, de esta gente que te vende las rutinas, pues, ¿funcionan? Pues, claro que sí. Es como cuando vas a hacer ejercicio. Vas a un gimnasio. ¿Qué te funciona? ¿Hacer una rutina o estar ahí nada más, medio haciendo y... Pero sin saber qué estás haciendo. Obviamente tiene un enfoque y tiene un porqué. Pero la obligación de las personas, es decir, es descubrir qué es lo que mejor funciona para ellos. Es por eso que muchas veces existe mucha confusión. Porque alguien puede ser muy exitoso haciendo una rutina y te dicen, tienes que hacer lo mismo y tú vas a hacer lo mismo, pero no funciona para ti. Es ahí donde ya entra tu criterio y tu inteligencia para poder entender hasta dónde puede funcionar contigo. Así es. Y tienes que adaptar. Así es. Que normalmente lo tienes que adaptar. Ajá. ¿Sí? Tú tienes que conocerte a ti. Y por eso es que hay conflictos muchas veces con las personas. Porque lo mismo pasa con las dietas, lo mismo pasa con las rutinas, lo mismo pasa con los tipos de cuerpo. O sea, hay gente que metaboliza mejor ciertas cosas. Hay gente que funciona su cuerpo de otra forma. Los tipos de sangre. O sea, si hablamos del cuerpo hay muchas variantes. Y no hay una regla general de que, ah, si eres vegano te funciona mucho mejor que si eres una persona palio, por ejemplo. No tiene mucho que ver. Al final dependerá de cada persona. Pero la obligación de cada uno es conocernos. Y no se vale, la parte que sí no se vale es que tú no hagas lo que sabes que tienes que hacer. Tú sabes lo que te conviene. Tú sabes qué resultados buscas, se supondría. Tú sabes qué quieres conseguir. Tú sabes. Pero justificar que a ti no te funciona, no. Más bien dicho es, investiga o trata de determinar o definir cuál es el método que puede funcionar para conseguir eso que buscas. Claro. Y creo que incluso en tus libros tú varias veces mencionas distintos métodos. Uno es este de la rutina por la mañana para activarte. Pero definitivamente debe haber más cosas que puedes hacer para motivarte. Sí. El otro día también leí que ponías el de escribir, escribir en la noche lo que tienes que hacer al día siguiente. Sí. Ese también puede ser una forma de automotivación, ¿no? Así es. Porque no importa si me levanté con muchísimo sueño, yo tengo ahí una lista de cosas que tengo que hacer. Así es. Y si ya no tengo cabeza para pensar y razonar por qué tenía que hacer esas cosas, ya tengo mi vista. Así es. Aprovechas el tiempo. Y también sirve para saber qué hiciste bien en el día. Entonces, de alguna forma, todas estas cosas son técnicas. Ajá. Son técnicas que te pueden ayudar. Pero la respuesta definitiva la vas a conseguir implementando tú esas técnicas y vas a saber si sí o si no. El punto es que lo hagas. Porque normalmente te digo, el cerebro tiene resistencia. Sí. El cerebro va a decir, yo estoy bien a gusto así como estoy. Que me hagas hacer algo diferente, no lo quiero hacer. No va a funcionar. Y te va a tratar de convencer de que no va a funcionar. Lo vas a intentar una vez, a lo mejor no funcionó. Lo intentas dos, a lo mejor tampoco. Lo intentas tres, tampoco. Ya ves, no funcionó. Espera. El, digamos, el libro o el conocimiento científico en relación a esto son 66 días. 66 días de una repetición constante para poder formar un hábito en promedio. Entonces, hay que ser conscientes, ¿no? Tenemos que darle la oportunidad como se merece. El problema con la gente es que quiere pasar a hacer cambios abruptos en un margen de tiempo muy corto. Sí. Empieza de poco a poco. Y vele encontrando el gusto a lo que mejor funciona para ti. Ok. ¿Cuál sería otra técnica? Hay muchas. O sea, por ejemplo, como bien dijiste, la parte de la escritura, la parte de la lectura, la parte de la reflexión, la parte de escribir lo que tienes que hacer la noche previa al día siguiente, ¿no? Es decir, todo lo que tengo que hacer al día siguiente lo hago la noche antes. Entonces, actividad física, el hecho de que tomes un poco el sol, el hecho de que rompas un poquito con la tecnología. En fin, o sea, técnicas hay muchas. Ajá. El punto es que tú generes lo que mejor resultado te dé. Eso es. Otra pregunta que hacen es cómo pasar del pensar al actuar. Y creo que también va con todo este tema. Y no sé, por ahí lo mencionas con Mel Robbins, la de el poder de los cinco minutos. Cinco segundos. Cinco segundos. Sí. Sí, la regla de los cinco segundos. La regla de los cinco segundos. Sí. Creo que esa podría ayudar también, ¿no? Como forma rápida, sí. Yo creo que uno de los problemas como sociedad es que pensamos demasiado. Pensamos demasiado. Muchas cosas que no van a ocurrir, muchas cosas que nada está en nuestra cabeza. Pensamos muchas veces en términos, te digo, de la zona de confort, de la resistencia del cerebro y también el miedo que tenemos. Miedo a la crítica, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a muchas cosas. Entonces, pensamos tantas cosas que entramos en parálisis. O sea, ¿y si lo hago? ¿y si no funciona? ¿y si empiezo? ¿y si no sigo? Etcétera, ¿no? Entonces, tendremos que romper con ese ruido. Sí. Sí. La técnica de los cinco segundos no es otra cosa, sino que cuando sabes que tienes que hacer algo, no demores más de cinco segundos en hacerlo. Y tienes que contar cinco, cuatro, tres, dos, uno y lo haces. La forma donde lo aplica más rápidamente es cuando estás dormido y te levantas temprano. Suena la alarma y sabes que tienes que despertar, cuenta cinco, cuatro, tres, dos, uno y te levantas. Ya. Y ahí es donde puedes hacer una rutina para despejarte, ¿no? Te lavas los dientes, tomas agua, acomodas la cama, haces un poco de calibración cuerpo y mente y más o menos ya vas a estar en mejor posición para empezar tu día, ¿sí? Pero va muy en ese sentido. No pensar tanto, o sea, simplemente lo tengo que hacer y ya. Bien. ¿Sí? Esa es como la forma práctica. Y aplica, si tienes tu lista, en qué momento te vas a poner a hacerla, si vas a hacer ejercicio, en qué momento te vas a poner a hacer ejercicio y todo lo que de alguna manera me pueda ayudar a activarme para automotivarme. Sí, aunque no lo vería tanto de esa forma. Más bien, por eso cuando hablamos antes sobre la rutina de la mañana, va muy enfocada nada más una rutina muy corta para que calibres cuerpo y mente, nada más. Después de ahí puedes hacer las cosas que disfrutas. A mí un método que me gusta mucho es el de apilar algo que no me gusta con algo que me gusta, ¿sí? O sea, yo sé que tengo que, a lo mejor, vamos a hablar, ¿no? Tengo que calibrar cuerpo y mente, tengo que hacer una sesión de planchas. Ajá. Pero yo sé que si hago la sesión de planchas y termino mi meditación, entonces puedo llegar y servirme un café. Voy a apilar algo que me cuesta trabajo con algo que disfruto, pero no lo hago al revés. Porque si lo hago al revés no funciona. Ya valió. Es un buen tip. ¿Sí? Necesitas apilarlo. Es como recompensarte. Ok, sé que esto me encanta, pero no lo voy a hacer hasta que no haga esto. Y esto no me va a demorar más de 10 minutos. 5 o 10 máximo. Se acabó. Entonces, yo puedo empezar a apilar cosas y con la repetición constante, al cabo de 60 días, digámoslo así, 66 veces, entonces esto se convierte en algo automático. Ya no es un conflicto para mí. Ya no me cuesta trabajo tener que hacer eso porque lo hago sin pensar. Entonces, esa regla de los 5 segundos se vuelve automática. Tenemos que empezar a practicar esa parte. Ok. Muy bien. Otra pregunta es, ¿crees que realmente está mal no estar motivado todo el tiempo? O sea, ¿estaría también bien que de vez en cuando yo también me dé el derecho de no automotivarme, de quedarme en cama o no hacer nada? Creo que tenemos que ser justos y también creo que somos muchas veces nuestros peores críticos y jueces. Hay que disfrutar. Sí. Este, algo que yo hago, a lo mejor, no sé, una vez cada dos semanas, más o menos, es romper el ritmo. Eso sí lo hago. Cuando ya llevo varios días con una racha y ya siento como cierto agobio, rompo el ritmo. O sea, romper el ritmo puede ser este día es libre. No me levanto de la cama si no quiero. Me duermo hasta tarde. Me levanto a la hora que me da la gana. Sí. ¿Sí? Este día voy a darme un gusto, voy a comer algo que realmente disfruto. Este día voy a romper la rutina que tengo totalmente. ¿Sí? Pero eso, si lo hago, yo sé que eso alimenta las ganas de reencarrilarme otra vez. Ok. ¿Sí? Y es como una válvula de escape. A veces tenemos mucha presión. Te digo, somos muy duros. Libera un poco la válvula y deja liberar esa presión y te vas a sentir mejor. Sí. Y no va a afectar para nada tu desempeño ni mucho menos. Creo que eso es importante. Creo que de los puntos que rescato, que me gustan bastante, es el hecho de saber que no te levantas todos los días motivado. O sea, eso no es como natural. Bueno, a lo mejor para algunas personas sí lo es, pero normalmente no es así con el mundo. Tú tienes que hallar técnicas y herramientas para que te motives a comenzar el día y a comenzar tus proyectos y a sacarlos. Una técnica muy sencilla es la que te dije, ¿no? O sea, la parte de apilar algo que disfrutes mucho con algo que te cueste trabajo. Porque tienes que disfrutar lo que haces. Entonces, busca qué cosas te dan placer. Placer, literalmente. ¿Sabes qué? Yo disfruto mucho esto. Pues dátelo. Pero acostúmbrate de meterle algo que te ayude a hacer una mejor versión de ti. ¿Sí? Acostúmbrate a alternarlo, como los niños. Cómete las verduras y te ayude el postre. Es la misma lógica. ¿Sí? No le des el postre porque nunca se van a comer las verduras. Perfecto. ¿Sí? Pues, muchas gracias, Salvador. No, pues... Creo que con esto nos das muchas herramientas para todas las personas que estuvieron preguntando ese tipo de cosas. No, pues un placer. En tu comunidad. Gracias por el tiempo y a la gente que se conectó. Pues también gracias por haber estado aquí. Y si tienen más dudas, más preguntas, por favor, pues va a haber una zona de comentarios donde lo pueden hacer. Para saber qué otra temática les gustaría que estuviéramos conversando en estos diálogos en confianza. Les agradezco a todos y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.